Hola, muy buenas a todos, soy Forcat y tenemos aquí otra vez a Bastión Bueno, esta edición sí que vuelve a ser otra vez en directo, estoy jugando ahora mismo Mira, voy a hacer una voltereta, jugo un voltereta, vale Bueno, y ahora vamos a buscar otro núcleo Vale, esta vez espero que se haga todo bien y no me dé problemas Está esto de la grabación Y podemos elegir entre el huerto de Piz y la fuerte ceniza, que hay núcleos localizados Vamos a venir aquí, que esto era un huerto donde veneraban al dios Piz, que es una especie de toro Ahora veréis que hay aquí Ahí estamos, no hay tiempo para hacerlo, vale Esta pantalla no la recuerdo yo que sea muy larga Vale, creo que aquí estaba la salida Uy, me caigo, vale, era la salida Esto, aquí, mira, aquí hay un poquito de dinero No, esto ya no va a dar más, sí, sí, me da dinero Vale Destrozamos esto un poquito No hay nada más parece, a ver Sí, aquí daban tributo a Piz Y ya vamos a descubrir un edificio nuevo, que es el templo Bueno Parece que Piz no es un gran perro guardián Bueno Aquí tenemos, ¿qué tenemos aquí? Vale Pero Kid no es un dios, claro Aquí hemos pillado al Piz de peluche Y ya veremos luego cuando lleguemos a Bastión para qué sirve Y por aquí creo que esto no es nada más Rompemos todo lo que veamos por el camino Y de momento enemigos nos han salido, pero no tardarán Dejaron de creer en él, parece Bueno, mira, estos campesinos están convertidos aquí en ceniza Y esto, no, no es un camino secreto Bueno, ahora ya empezamos a llegar a los problemas Aquí está Esto Esto hace daño Me cago en la hostia, se hace daño Uy, que me caigo Ya está Eh ¿Veis que han salido todo críticos? Eso es porque estaba menos del 33% de vida Y cuando se le he pegado lo he matado de dos o tres críticos Y vamos aquí a entrar al templo Vale Vamos a explicar un poco Cómo funciona esto del templo Aquí tenemos varios altares a varios dioses Hewell, Gensea, Kobe, Lemain, Rathus Bueno, aún todos estos no estamos descubiertos Pero este sí, Pith Vale, cuidado, las criaturas son más fuertes Vamos a ver qué hace Dios de locomoción y el orden Los enemigos crecen más rápido para moverse y atacar El toro de despertar Paciente pero temperamental Adorna la muralla de la ciudad Figuras hechas a su imagen y semejanza Vale Ahora hemos activado este altar Estamos adorando a este dios Y ahora los enemigos crecen más rápido para moverse y atacar Digamos que pegan más duro Y se mueven más rápido Y qué ventajas tenemos de activar este handicap Pues aquí nos lo pone Un 10% más de dinero De cristalitos de estos Y un 10% más de experiencia Confirmamos Y vamos aquí ya Estamos empezando a poner más difícil el juego Cuanto más dioses veneremos Más difícil será el juego Más difícil será el juego Bueno, ahora hay que escapar aquí Que esto se ha vuelto como caótico Ahora Vale Aún tenemos Un súbdito que he invocado ahí Que nos está ayudando Ahí, ahí Vale, vale Bueno pues Joder No veas Lo tranquilo que estaba esto Y se ha llenado de enemigos Hostia Me estoy comiendo todas las torretas Ah, toma contraataque Y esta que no me puede dar Porque había una caja en medio Venga, hombre Muérete ya Vale, ahora Uy, no te caigas Bueno Aquí, pum Todo críticos ahora Plaf, plaf No me quiero curar Así va genial esto Todo críticos Toma Toma Ah, vale Con esto ya me curo Venga Bueno, aquí tenemos Otro toro mecánico En honor a Piz Cabrón este Uf Como un poquito de vida Hacemos críticos Ahora que nos queda poca vida Y nos lo quitamos de en medio Ahí está Hemos subido de nivel Uf Bueno, a ver Aquí estos pinchos Que había por aquí Este es el camino bueno Creo Aquí ya no había nada más No Ah, que pesa Que son las zarzas estas Esto que era lanzallamas Sí A la fuera Vale De momento La dificultad no se nota mucho Porque solamente hemos puesto Un altar Pero al menos Defendía Solf's Precioso Vale Vale, pues Aquí ya hemos terminado Ahora Ya nos dicen Que visitemos el templo Ahora podemos construir un shrine De nuestro propio Aunque tengo algunas alternativas Vale Pero Como en esa pantalla No había núcleo Qué raro A ver Déjame que mire una cosa O es así Es que no me acuerdo Si ahí tendría que haber núcleo O no Uy No, pues no había núcleo Es verdad Eh Cancelar Vale Vamos a ver Vamos a hablar con esta gente Y vamos a preguntar Por el piz de peluche Vale Los Ura Que son la raza de esta gente Tenía bastante miedo A los dioses Pero parecen que Los de Caelondia Pues como que no se toman Muy en serio Bueno y ahora En recompensa Haber cogido ese juguete Pues Nos han puesto aquí Este adorno Y tenemos un toro mecánico Que aquí le damos pues Parece que Forma un terremoto Y se mueve Ya tenemos otra Mascota más Junto A este aspirante Wey Y bueno Vamos a ver Bueno Ha habido un problemilla Con las grabaciones Se me ha cortado Pero no pasa nada Lo que iba a hacer Era venir aquí A este campo de entrenamiento Juzgado de cabeza de toro Aquí vamos a utilizar A aprender a autorizar mejor el escudo Y tenemos que pulsar En mayúsculas Como pone aquí Para cubrirnos con el escudo Y las reglas son muy sencillas Tenemos que Bueno solamente De recompensa Nada más que hay dinero Aquí vemos El primer premio Segundo y el tercero Y tenemos que hacer Para ganarnos Todos los premios El primero Tenemos No tenemos que recibir Más de tres toques Aquí tenemos Ataques recibidos Cero Aquí empiezan a salir enemigos Y tenemos que matarlos Así Con el escudo Y haciéndoles un contraataque A ver Así Esto de momento es Sencillo Pero luego se va a poner Más complicado Aquí aparece un enemigo ya Un Un bicho de estos A ver Ahora Vale Hay que tener un buen timing aquí Uy Ahora no lo he conseguido Ahora Vale Ahora más torretas Uy Vale No ¿Ves? Aquí he sacado el escudo Muy pronto Vale Contraataque Vale Y Ahora vienen dos pequeñitos Que estos En su día Me costó más Piarles el timing A ver ahora Después de tanto tiempo Como me sale No Muy pronto Vale Si os fijáis Es cuando se inflan Se ponen a temblar Antes de atacar Y es cuando Hay que usar el escudo Ahí Ahí ya me ha salido A uno Lo he matado Uy Casi No Demasiado pronto Aish Ahora Todavía no me han dado Ningún toque A ver Torreta Dispara Vale Demasiado pronto He sacado yo El escudo Ahora Bueno Este Cuidado Uy Me ha dado Bueno No pasa nada Puede dar A ver Ataca Ahora Muerto Ay Me han dado Tres toques Ya No puedo recibir Ninguno más No es un buen Intento este Vale Aquí sí que puedo Descubro Bueno A estos pequeños Jodido esto A ver Ey Hola Hola Vale Muerto A ver Tú Uy Uy Me han dado Cuatro toques Ya no se vale Esto hay que reiniciarlo Venga Vamos a A probarlo otra vez Pruebo otra vez Y si no Si no me sale Comentando ni tal Pues iré jugando Hasta que me salga Intento bueno Porque es que Me hace falta un poco De práctica todavía Y se puede hacer pesado Porque hay que volver A repetirlo todo Desde el principio Cuando esta zona Es tan fácil Que no No se tendría que Volver a repetir Otra vez Bueno Ahora viene El bicho grande Vale Aire dado Y aire de otra vez Vale Vuelven a salir Más torretas De estas pequeñas No Pero El tío ha sacado Escudo para la torreta Más lejana En vez de La cercana Es que vaya tela Si hubiera recibido Un ataque Vale Quedan Dos ataques más Dos vidas No Ahora No ¿Cómo que no? Ahora Muerto Demasiado pronto Quería asegurarme Ahora Vale Este lo vamos a poner aquí Uy Casi me da Vale Me ha salido bien Un momento Demasiado pronto Demasiado pronto Igual Ahora Venga Más torretas Metralleta Estas Ahí me ha salido El contraataque Y ahora vamos a hacer A esta Vale Uy Los pequeñajos estos Vale He muerto uno Uy Vale Cabrón Pero muérete No todavía Te he hecho ya Otro contraataque Vale Y el último pequeño Vale Solo he recibido un toque ¿Quién queda? ¿Quién queda? Aquí viene otro grande Bah Falta de uno o dos Con torretas incluidas Uff Me estoy cubriendo Porque quiero ponerme En un sitio seguro Se matan entre ellas también Esa es la parte buena A que no me dejan Vale Ahí está Las dos muertas Y este es el último Este es el más jodido Que no te dé Vamos a intentar Tirarlo fuera Tú O si no Lo matamos a golpes Si en el último momento Cuando te está mirando así Haces esto Lo puedes tirar al barranco Pero es Complicado Vamos a tratar De matarlo con el escudo Vale Uy Me ha dado Qué cabrón No Tres ataques Ay No sé si se vale así No Demasiado pronto Ahora Y se ha caído Ay Vale Pues nada Ya hemos recibido Primer premio Venga Un montón de dinero Por aquí Más dinerito Ahí estamos Muy bien Todos unos cracks Y ya hemos Completado otro entrenamiento Más Mira La segunda me ha salido Lo tenía bastante practicado Lo podría haber hecho mejor Sin recibir ningún golpe Pero bueno Vale Vamos a Antes de terminar Sí Quería mejorar Alguna cosilla Vale No tengo objetos Ni nada interesante Que hacer Así que Bueno Nada más Hasta aquí ha llegado Esta edición De bastión Espero que os haya gustado Y os espero en el siguiente vídeo Un saludo a todos Y hasta luego ¡Gracias por ver!